Hola, este es el tutorial de cómo tocar All Around the World de A.E.T.C. Esta canción está en el tono de La menor y luego cambia al tono de La sostenido menor. Primero enseñaré el arpegio del acompañamiento y luego el punteo. Antes de empezar, para más tutoriales de música electrónica les dejo por acá el link, por acá tutoriales de bachatas y en mi otro canal tutoriales de música tradicional latinoamericana. Para el arpegio la primera frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, vamos a empezar poniendo un acorde de La menor. Tocamos la quinta junto con la primera cuerda simultáneamente. Luego tercera, segunda y primera. Ahora ponemos un acorde de Mi menor. Tocamos la sexta cuerda junto con la segunda cuerda simultáneamente. Luego cuarta, tercera y segunda. Luego ponemos un acorde de Fa mayor. Tocamos lo mismo, sexta cuerda junto con la segunda cuerda. Luego cuarta, tercera, segunda. Y luego esta misma posición, la subimos dos trastes. Este sería un acorde de Sol mayor. Tocamos sexta junto con la segunda cuerda. Luego cuarta, tercera y segunda cuerda. Hasta ahí. Y luego solamente repetimos. Estas frases son así. Este sería lo que es el acompañamiento. Luego cuando la canción sube medio tono, hacemos el mismo arpegio con la mano derecha, solamente que cambiamos de acordes. Ponemos un La sostenido menor. Luego un Fa menor. Fa sostenido mayor. Y luego un Sol sostenido mayor. Sonaría así. Eso sería todo lo que es el acompañamiento. Ahora por el punteo de lo que le podríamos llamar la estrofa, la primera frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto, empezamos tocando la tercera cuerda en el catorce traste tres veces. Luego primera cuerda, doceavo traste. Segunda cuerda, doceavo traste. Luego segunda cuerda, trece traste. Doce, trece, quince, trece, doce traste. Y acabamos tocando la tercera cuerda en el catorce traste. Hasta ahí. Esto sería todo lo que es la estrofa. Esta frase se repite. Suena así. Aquí es cuando vendría el coro. Para el punteo del coro es muy similar al punteo de la estrofa. Solamente cambiamos una nota. El punteo del coro sería este. Ok, hasta ahí. La única diferencia es que el punteo de la estrofa empezamos tocando tres veces la tercera cuerda en el catorce traste. Ahora en el punteo del coro vamos a tocar solamente dos veces. Luego primera cuerda en el doceavo traste dos veces. Segunda cuerda, doceavo traste. Luego segunda cuerda, trece traste. Doce, trece, quince, trece, doce. Y acabamos tocando la tercera cuerda en el catorce traste. Hasta ahí. Esta frase también se repite. Suena así. Ok, hasta ahí. Eso sería todo lo que es el punteo del canto. Luego podemos hacer la misma melodía del arpegio. Pero una octava más arriba. Sonaría así. Ok, hasta ahí. Para hacer esto vamos a poner esta posición. Apretamos la primera cuerda en el doceavo traste. Segunda cuerda en el trece. Y tercera cuerda en el catorce traste. Tocamos primera cuerda. Tercera. Segunda. Primera. Luego esta misma posición la arrastramos hasta la primera cuerda séptimo traste. Segunda cuerda octavo. Y tercera cuerda noveno. Tocamos primera cuerda. Tercera. Segunda. Y primera cuerda. Luego vamos a esta posición. Primera cuerda octavo traste. Segunda y tercera cuerda en el décimo traste. Tocamos primera cuerda. Tercera. Segunda. Primera. Luego esta misma posición la subimos dos trastes. Quedaríamos en la primera cuerda décimo traste. Segunda cuerda doceavo traste. Y tercera cuerda doceavo traste. Tocamos primera. Tercera. Segunda. Y primera cuerda. Hasta ahí. Esta frase suena así. Hasta ahí. Y eso sería todo lo que es el tutorial. Gracias.